No hay nadie como tú, no hay como tú Frías en la oscuridad, del poco nos levantarás No hay nadie como tú, no hay como tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, Él es poderoso Mi Dios, mi Dios Frías en la oscuridad, del poco nos levantarás No hay nadie como tú, no hay como tú Mi Dios es grande, mi Dios es suerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, Él es poderoso Mi Dios, mi Dios Mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, Él es poderoso Mi Dios, mi Dios Nuestro Dios es grande Nuestro Dios es entero Nuestro Dios es poderoso Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos Si Dios es por nosotros, tú quieres morar en ser Si Dios es por nosotros, tú quieres morar en ser Puedes morar en ser Puedes morar en ser